Música Dale mima, dale no sea huevona wey, corriendo se calienta la cuerpa. Espérate, espérate mamá que tengo que estirar. A las dos nos gusta mucho hacer ejercicio, pero la verdad, la verdad, el ejercicio que más nos gusta es echar chisme. Oye, me ha caído muy bien tu amiga Verona, tengo un chisme para ti. Suéltalo. Y eso que no nos gusta. Oye, y eso que no nos gusta, ¿verdad? Nos encanta, wey. Me agarró en fa sostenido. ¿Cómo así? Te agarró. De mentalona. Ah, es que no, bueno, ¿eso es posible? Sentimentalona con lo de Sandra, wey. Es que la verdad es que está cabrón, bueno, por esa historia ya te la sabes. Y con ganas de chillar, así lloronzona yo, tú sabes. Y de pronto, empiezo a ver que se le humedecieron los ojos, wey. ¿Y eso? Y me dijo eso. ¿Eso? ¿Qué es eso? Tú sabes. No, no, no. Lo de la operación Jarocha. Que haya guardado el secreto de Verona durante tanto tiempo, habla muy bien de ella. Y sabía, wey, sabía que iban a hacer ese clic. ¿Verdad que sí? Porque por la nobleza, por lo auténtico, por lo bravas, por todo eso. Pero qué mala onda, me sé, tiene que ir. Que ahora que es muy buena amiga tuya. Pues la vas a tener que compartir ahora conmigo, fíjate cómo la ves desde ese ángulo. Me voy a poner celosa. Mi amor, como te estás portando tan bien con el yeso, mamá te trajo. Yo dedico eso en el lago. ¿Te gusta, mi amor? Feliz de estar con mi bebé y de complacerlo. Él es un niño muy bueno y realmente lo adoro. Mamá, papá va a venir a mi cumpleaños y va a charlarme alegrar como me prometió. Me parte el corazón que me pregunte lo de su padre porque lo peor es que yo no puedo hacerlo a él cumplir con su promesa. Y no quiero que mi hijo sufre una desilusión. Sí, mi amor. Segura, si él te lo prometió, ¿no es cierto? Y vamos a asegurarnos de que los latinos están aquí por una razón y hacemos lo mejor en servir a nuestra comunidad. Hola. ¡Qué gusto! ¡Nos vemos otra vez! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto verlas! Hola, está Maye. ¿Cómo estás? ¿Están listas? Sí, oye, gracias, hermano. Les voy a dar la oportunidad. Muchas gracias, de nada. Chicops es un payasito que se dedica a alimentar a los desamparados. Yo he estado siguiendo su trabajo y es muy bueno. Entonces, estoy muy contenta de venir a colaborar con mis amigas. Bueno. Ok, ¿este yo lo detengo aquí? Sí, sí. Exacto. Y lo que vamos a hacer, toda la gente que tiene ticket, viene la gente primero que tiene en silla de ruedas. Chicas. Se va a ser primero. ¡Piénsame! ¡Oh, my God! Debería estar con mi mamá, pero disfruto estar aquí ahorita porque ser parte de una obra benéfica me hace sentir muy bendecida. ¿Viste que jovencitos y aquí a Atena? De esto tienes que aprender una lección muy grande. No es aprovechar la vida. Lo que te da la vida no es aprovecharla, Atena. Ok. One. One, two, three. There you go. Thank you. Thank you. Lo mejor, la gente que trae a sus niños, enseñarles lo que es ahí. Claro. Y no están en sus teléfonos, no. Eso es lo mejor. En frente de la tele. En el iPad. Yo quiero agradecerle algo. ¿Por qué gracias? Yo quiero agradecerle que usted se tome su tiempo para hacer todo esto para esta gente, porque con qué gusto vienen ellos. Sí. Y yo sé que sí, le doy gracias a Dios que yo no estoy en esta posición. Y en lo que yo pueda ayudarles. Gracias. Y todos unidos. Claro, claro. ¿Eh? Muchísimas gracias por su labor. No sé, no sé. Romy, agarraste la ropa que estaba colgada en el baño. Sí, ma. Ya todo está ahí. Todo lo pusiste acá para que te lo doblara. Sí. Lo que compraste, no se te queda nada. Revisate los cajones. No, nada. De lo nuevo, nada. Estoy terminando de cerrar la maleta de Romina. Se va hoy de regreso a México. No me quiero ir. Ay, no quiero que te vayas. ¿Qué es esa? Vas a estar cómoda así. ¿No quieres llevarte un blaisecito ni nada? No. ¿Eh? No, porque aparte voy a llegar a la casa y a dormir. ¿Te vas a dormir? Mañana empiezo la escuela. Llegando, oye. Ay, la pasamos tan bien juntas aquí en Los Ángeles. La voy a extrañar mucho. La verdad es que anduvimos para arriba y para abajo como uña y carne. Atiéndeme, Romy. Ten cuidado con todo de la escuela. Estás sin mí allá. Cualquier preocupación que tengas, llámame a mí, ma. Sí, ma, no te preocupes. Yo en la escuela voy muy bien. No voy a poder ir al aeropuerto. Eso me pone muy nerviosa y me pone muy preocupada. Ya. Cuando yo no estoy en casa, son mis propios hijos quienes se protegen unos a los otros. Se han preocupado por ser siempre hermanos. Y la verdad que bueno que están haciendo todo esto. Cada vez me doy cuenta de que la gente realmente aprecia lo que hacen, ¿no? Porque calcetines, comida, fruta, agua. Me encanta la labor que está haciendo este payasito. Creo que muy pocas personas tienen el corazón de ayudar a la gente sin conocerla. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Andrea. ¿Cómo les fue? Todo un éxito. Oye, mil gracias, güey. O sea, me voy con el corazón así de grande, de contento, güey. Gracias, hermano. Y quiero que vuelvas otra vez. Te voy a mandar una habitación. Por supuesto, güey. Cuando quieras, con todo el amor del mundo. Te vas con el corazón abierto y regresas con el corazón abierto. Pero el gigante. Y que mañana cuando despiertes digas, voy a ir otra vez. Claro. Oye, vamos a regresar, ¿eh? Claro, claro. Hay que regresarlo, mi vida. Hay que regresarlo. For sure. Yo, por mi parte, me siento muy contenta de lo que hemos hecho. Y seguro voy a seguir colaborando. Qué bueno que vinieron, Elena. Mucho gusto. No, muchas gracias a ti. Me pusieron otra sonrisa de payaso arriba de la sonrisa que ya tengo. Sí, no, muchas gracias a ti. La verdad, te felicito por todo esto que estás haciendo otra vez. Gracias por traer a su hija, ¿eh? Porque mire esto. Es muy importante. Este tipo de evento me hacía falta porque me hace sentir útil para la gente que me necesita. Oye, no, pero ahorita después de todo lo que hicimos, pues cualquier cosa va a estar buena. Cualquier cosa va a estar buena. Y sana, ¿eh? ¿A qué sientes muy sano aquí? Sí, todo orgánico. Después del evento, hemos decidido venir a comer algo, a compartir, porque estamos muy contentas de que fue todo un éxito. Salud, girls. Salud. Por todo lo que hicimos hoy. Guau, me siento súper bien por eso. Viste los niños, qué felices, todos los niños que estaban ayudando. Es que son las cosas que a mí me alimentan, me dan alegría, me dan un joy, así como huge, ¿sabes? Sí, no, y aparte como que cargas tu corazón de energía, como que lo recargas y dices, ¿sabes qué? Hice algo bueno y te quedan como ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Se hace contagioso. ¿Cuál fue la...? Mira quién llegó. Mira quién llegó. Y usted lo sabe, pero hoy me pasé, me pasé. Hoy te pasas, hoy me pasé. Tú siempre te pasas, Minka, pero ese carácter que te manejas nos hace reír y a fin de cuentas siempre eres bienvenida. Yo lo que vi, que me sacó lágrima, muchas cosas. Aparte los niños ahí con cáncer, ayudando, ¿ok? Ayudando a la causa. Pero yo vi a Atena muy seria. Porque Atena hace esto el primer martes de cada mes. Ella cocina para familias. Pero para una jovencita como ella debe ser impactante ver a la gente ahí llena de necesidades. Nosotros somos privilegiados de la vida. Y tenemos que darle todos los días, gracias a Dios, de, mira, cuando menos abrir los ojos. Tienes razón, Nurka, todos tenemos que estar muy agradecidos por lo que nos ofrece la vida. Y finalmente yo estoy muy agradecida que mi madre va muy bien. Yo me sigo. O sea, me acabo de cambiar a Los Ángeles, pero ya agarré como una red que quiero apoyar. O sea, que es la de Los Homeless y que es la de este payasito, porque veo que lo hacen de corazón. Y es algo honesto, güey. ¿Me entiendes? Entonces, ¿vamos, güey? Y ya yo sí voy. Exacto. De primer momento. For sure. Bueno, pues yo te tengo preparado un tecito por ahí. Qué bueno, Nicina, qué bueno. Me siento contenta de compartir tiempo con mi amigo Leonel. Y de agradecerle tantas cosas bonitas que él hace por mí. Especialmente esto del tema de mi padre, que él me ayudó a resolver. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás en Los Ángeles? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va todo? Estoy muy contenta. Y lo que tengo que contarte es de la detective. Mercy es una persona tan inteligente, tan sensata. ¿Pero te ayudó o no te ayudó? Hizo su trabajo tan requete bien. Lo hizo muy bien. Ya no tengo dudas, Leonel. Ella averiguó que está bien. Encontró mucho más. Resulta que yo tengo una hermana. O sea, él tiene otra hija mayor que yo. Una persona que siempre supo quién yo era y nunca me buscó. No se merece que yo lo busque. No se merece ser mi papá. Él por 20 años no me ha buscado, que estoy en Estados Unidos. Nunca en Cuba se ocupó de mí. Entonces yo estoy feliz y estoy tranquila. Claro, porque tú lo buscaste a él por lo menos. Yo al menos lo busqué. Entonces eso es lo que deberías hacer. Exactamente. Está bien. Hola. Amiga hermosa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, tú cada día más guapa. ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué será? Algo te hace cada día más guapa. Estos momentos por los cuales he pasado me han servido para recapacitar que no es bueno estar en guerra con nadie y por eso le he llamado a Mayeli que venga a mi casa para pedirle un favor muy importante. ¿Te ofrezco algo para tomar? ¿Un vinito, agua, un jugo naranja? No, no, no te preocupes. Acabo de comer ahorita sushi. No, estoy muy bien. Gracias. Oye, qué bueno. Nada, nada quiero. Qué bueno que viniste porque quería hablar contigo sobre algo. Sí, estás bien. ¿Tu mami cómo está? ¿Cómo sigue? No, mi mamá está bien, está bien, está tranquila y sufrió para verse ella, no quería verse, pero ya, ya. Va bien, está bien de ánimos todo. Sí, todos los días es un logro mejor y se va a poner muy bien. Qué bueno, me preocupó porque me dijiste que querías hablar conmigo, dije, ¿qué pasó? Venía bien preocupada. Lucy me ha invitado a su casa, tiene cosas que decirme. La verdad, me siento muy angustiada y muy intrigada porque no sé qué será. ¿Sabes qué? Que tengo tiempo de que me veo con Sandra y yo sé que tú el tema Sandra no lo toleras y no lo tomas y no te importa y te vale vergoleta. Pero, Sandra, Sandra, ella no quiere estar así contigo. O sea, espérate. ¿Me trajiste, me hiciste venir desde Temécula para hablar de esa pendeja? Bueno, Lucy, pero después de todo lo que Sandra me dijo, ¿todavía quieres que me ponga a fumar la pipa de la paz con ella? No, señorita, ni muerta. No quiero que me hables de ella, no quiero que me digas de ella, no quiero saber si existe, no quiero absolutamente nada. Y si eres mi amiga, te pido por favor que lo respete. Bueno, en eso de que una decisión tampoco la voy a hacer. Porque no es... No, mira, yo vine desde Temécula a hablar contigo, vine a platicar contigo, vine aquí porque pensé que querías hablar para algo importante, pero para esa pendeja, pues no. Y mejor quédate con ella y allá que te tráumate con Pablo Montero tú también. Mamá, pero qué linda tú, viene mi vida, es una muñequita. Es la falda parecida a la que te pusiste aquella vez, ¿te acuerdas? Que me encantó para ir así. Ah, como amponcita, amor. Eso, me encanta. Y fíjate, ese color me gusta mucho cómo te queda, porque si te vemos más claro los ojitos. Me encanta cuando mi amiga New Yorka me visita. Ella es una persona muy valiosa para mí, que yo aprecio mucho. Ay, linda, amor, gracias por venir. Ay, mamá, me encanta venir acá contigo. Gracias, hermosa, al aire libre. Tu casita, al aire libre. Ay, sí, hija, después de tanto buscar y buscar y buscar, por fin. Ay, qué bueno, mami, yo estoy bueno. Mi casa también me trae a paso de congas. Un, dos, tres, un, un, dos, tres, un, un. Oye, mami, esto, quiero que me autorices, amor, con todo el amor del mundo, mamita, para hacerte un homewarming party. Quiero ayudar a New Yorka a hacer una fiesta de inauguración que quede hermosa. Se lo merece después de todos los dolores de la cabeza que ha pasado con la historia de esa casa. A mí me gustaría una inauguración, sí, linda, como tú la quieras, que todo lo que venga de ti va a estar lindo. Pero, petipa, sí, como que de las amistades más allegadas, la gente que está cerca de nosotros. Ok. Como, ¿cuántas personas sería? Ok, amor, ¿te gustan unas 50 personas? 50. Suena bien. Está bien. Como un poco más esto, petit comité. Sí, más petit comité. Más reducido, ok, amor. Pregunta básica, amor, esto, ¿hay alguien que no quieres que vaya? Sí, sí. Ok. Yo así, si no quiero verla, ni en pintura. Es una oportunista, una convenenciera, una aprovechada. Una florecita para tu mami. Ay, mi hurto. Agradezco a Niurka que venga a ver cómo está mi madre, aunque es un poquito loca, es muy buena amiga. Ay, extraño que me cantes. ¿A quién le importan los que yo? Espérate, espérate, espérate. A mí más te gusta. No, tráeme a Natalia en este momento para que le ponga yo lo que lleve. Ahorita no se puede. La pobre está descansando. Si sabes que está toda abierta de aquí. ¿Toda abierta? Sí, todo, sí. Y no la cosieron. Ay, ¿pero por qué? Nada más le pusieron unos, como, 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 ¿cómo le llaman cinta yurix? Los yurix, así. Todo esto. ¿Y tiene la piel abierta? Pues no, bueno, abierta, pero la tiene pegada con, con esa cinta, no está, no está cocida. Estoy muy agradecida con todos los que nos han apoyado, mi madre y a mí, durante este tiempo tan difícil para nosotras. Para eso están las amistades, las amigas, para eso son los momentos de party, de fiesta, de desmadre, pero los momentos más importantes son los difíciles. Mira que sé por cuántos millones de cosas te los estoy diciendo que ahorita no vienen al caso, pero los momentos más valiosos son los momentos difíciles cuando está uno con, con la gente que lo necesita. Yurka tiene razón, en estos momentos he tenido el apoyo de muchas de ellas y se los agradezco. Ay, espérate, qué orgullo, ¿no? Qué padre, mami. Hello. Ay, qué sorpresa. Ay, vi. Peque, ahí vengo, ¿eh? No, ahí está bien, está súper seguro, ahí no se pierde. Sí. Oye, qué linda que viniste, mi amor, gracias. Gracias a ti por invitarme, me encanta tu casa. Estoy muy contenta de que Mayeli haya venido a visitarme con la niña para relajarnos, para disfrutar, para que conozca la casa, que es su casa, y para platicar un poquito más a fondo de sus cosas y de las mías. Sí. Y para que pensara las cosas con la perra de la Sandra, yo no soy como ustedes, que se pelean y luego después andan abrazándose. A mí el que me la hace, a mí el que me la hace, me la paga. Y a mí no me van a convencer de un día para otro. O sea, le dije, me haces manejar desde Temécula hasta Los Ángeles, dos horas y media, más el tráfico, en friega, preocupada, porque me hables de esa vieja. O sea, entonces me levanté y le dije, ¿sabes qué? O ella o yo me fui de su casa y ya. Dije, ¿sabes qué? ¿Esta vieja qué le pasa? ¿De cuál fumó? Mira, mami, yo te entiendo, amor. Pero te voy a pedir, Mayeli, eh, mira, cuando estamos pasando por cosas difíciles, como lo que está pasando Lucy de su mamá, emocionalmente damos bandazos. Damos como palazos de ciego, ¿me entiendes? Mami, pues estar ahí para, para ella, ¿me entiendes? O sea, entenderle su proceso, pues. O sea, que pese más en la balanza todos los momentos lindos y la amistad bonita que has tenido con Lucy. Déjasela pasar, mi vida. O sea, no ves, no ves que de repente se le, se le va la ondita y es por la situación. Se le van las cabras. Se le van las cabras, mamá, por la situación emocional tan fuerte en la que está pasando, ¿me entiendes? Y no vale la pena, güey. Sí, no, igual yo ni pensé en eso, güey. O sea, me encabroné, me levanté, me fui, pero es cierto eso que dices. Siento que Mayeli está siendo un poco dura con Lucy, porque Lucelva está pasando por un momento muy delicado y muy difícil por lo de su mami, y pues hay que dejarle pasar las pendejadas, la verdad. Peque, ¿qué pasó con las, verdad que se parecen a las de tu abuela? A las que tiene tu abuela. Nada más que las de mi mamá están un poco más greñodillas. Es para tu mami. Ay, gracias. Guau, mira, está New York, New York también, ¿vino? Sí, ya, ya vi a Dani ahí abajo. Bueno, yo me voy. No, pero ¿por qué te vas? Nada más venía a traerle un presentito a tu mami. Cuando despiertes, dile que la quiero mucho. No, pero no quiero que te vayas, Quinta. Me tengo que ir, mima, tengo cositas que hacer, pero no te preocupes, yo lo que quería era que tú, saber que tú estás bien, saber que está bien tu mami, que todo está en orden. Sale, ya me voy a dormir tranquila hoy. Te vas porque quieres, ¿eh? Y te canto, oye, te canto por teléfono. Sí, me cantas, ¿eh? A ver, ¿ten camino? No, tranquila, mami, ya sé cuál es el camino. Se fue a quien se tenía que ir. Qué bueno. Ahora queda el camino libre y la casa tranquila para poder ver a Natalia, que es lo que realmente me interesa. Háblame de tu mamá, ¿cómo está ella? Mira, le platicaba a Nurka que hay que correr que se haya ido. Que estamos mal, ya sabes. Que bien, está bien. Está tranquila. No se gusta ver, no le gusta verse por las heridas que tiene. Y en sí no la dejo que vea a nadie todavía porque por miedo de que haya alguna infección o algo. No, es que lo debe, es muy reciente todo. Mi papá estuvo desde el momento que entró al quirófano. ¡Guau! Ella estaba súper drogada y en cuanto escucha la voz de mi papá... Que imagínate. Espierta y dice, aquí quédate, bicho. Porque así le dice mi mamá, bicho. Mi madre está muy apegada a mi papá, él ha estado muy pendiente de ella y aunque él es muy fuerte, yo sé que la ama. ¿Qué está pasando con ustedes? Porque eso de que se... la forma que se fue a Nurka... ¿Tú no sabes nada de lo que ha pasado entre nosotras después de Aspen? ¿Sabes qué? No he entrado en detalle en sí, no sé lo que... Sé que se un poco molesta contigo, pero no me entró en detalle de qué está pasando con ustedes. No quiero hablarte mal de Nurka, no me interesa. Simplemente para mí es un capítulo cerrado que pinte su raya. No me interesa ni siquiera saludarla. Y creo que lo tiene claro. Vine a ver a Mayeli porque quiere hablar conmigo. Nuestro último encuentro no fue muy bueno y espero que me pida una disculpa y no me vuelva a maltratar. Quiero agradecerte que hayas venido. El que a pesar de que estés viviendo un momento tan difícil con tu mamá... Y la verdad actué mal. Actué mal en exaltarme, en insultarte en tu casa, en ponerme así de agresiva y... Y llegar y fajarme contigo en tu casa fue algo que yo no me perdono. Y por eso estoy aquí, porque te quiero pedir perdón por eso. Porque yo sí te aprecio como amiga. Creo que... Que dentro de todas las cosas que me han pasado, algo bueno que he ganado es tu amistad. Lo que me hizo Mayeli y me dejó muy herida es algo que yo no me esperaba. Esa no es la Mayeli que yo conocí. Si algún día yo te fallé y te hice sentir mal, te pido perdón. Y a mí... A mí todo lo que se hable de Sandra me provoca furia. Yo a esa señora no la quiero ver. No quiero saber nada de ella. Me ha afectado bastante lo que ha hecho. Me... Me frustra su presencia. Yo cuando voy para adelante ya no volteo para atrás. Sandra se metió con mi familia. No pienso ni la voy a perdonar jamás. Me... No pierdas, no pierdas lágrimas, no pierdas sentimiento en esto. Yo te voy a decir una cosa. A mí sí me puse muy triste que me hayas tratado de esa forma. Porque lo único que yo quería hacer era unir, ¿no? No estar en peleas entre amigas. Me dolió, se lo platiqué a Andrea. Pero más me dolió que tú y yo estamos pasando por cosas muy fuertes. Siempre estamos ahí apoyándonos. Todo este proceso con mi madre me ha hecho pensar que hay que perdonar y dejar lo malo atrás. No somos Dios para juzgar. Te quiero mucho y gracias por todo lo que has hecho por mí. Ya lo hemos hecho por una a la otra. Yo te lo agradezco mucho a ti también. Estoy esperando a Victoria para conversar con ella. La última vez que estuvimos en su casa la cosa no estuvo muy bien. Pero ahorita está peor. Siéntate. No, comí antes de salir. Gracias. Tú sabes el dolor tan grande que yo sentí, la frustración. Cuando yo me enteré que yo salí como una pendeja, defendiéndote como una gata de la actitud que habías tenido. Enterarme que tú dices banalidades absurdas que no tienes ni idea que pasen o no en mi vida. ¿Quién te dijo a ti que yo cambio de marido como calzón? ¿Quién te dijo que si estuve con un p***o, que si mi marido no me representa? ¿Por qué si yo no me he metido en tu vida? ¿Qué tiene que ver el p***o con la llovizna? No puedes sacar tus problemas a la calle. Ninguna de ustedes sabe realmente todo por lo que yo he estado pasando. Nadie lo va a saber. Nadie. Nadie lo va a saber porque eso no está en tu alma. ¿Alguien realmente se tome la molestia de sentarse y escuchar? Nadie lo va a entender aunque escuchemos. Nadie nunca lo va a entender. Porque es tu alma, es tu p***o dolor de m***a. Te voy a decir algo. Porque yo viví lo mismo, porque no soy una niña. Sí, tú eres una mujer que ha sufrido, que demuestra sus emociones. No habíamos quedado en platicarnos todo, no habíamos quedado en conversarlo todo. Dígame, llegaron a mi casa en un momento que yo no quería ver a nadie. No era la mejor intención, llegamos con una buena intención. Tal vez fuera del lugar. No, tal vez fuera del lugar. Quieren ayudar, pero no saben cómo. Bueno, pero hay que llegar cuando está el pedo, no cuando se calma, güey. Hay que ser muy p***o para andar dando consejos cuando no te los piden. Sí, es el hombre de tu vida. Sí, es tu compañero. Sí, el hombre que te llena, que te hace sentir, el hombre que te transporta al más allá. ¿Tienes saber algo que nadie sabe? ¿Por qué yo estaba hecha m***a de ese día? Esto no se lo he dicho a nadie. Yo pensé que estaba embarazada. Qué suerte que estamos afuera porque estoy con una acosación interior, personal, que no soporto. Estoy en un momento de mi vida en la cual he pensado mucho y creo que es importante revalorar las amistades y tratar de recuperarlas en lugar de tener más enemigas día a día. Tuve un sueño el otro día. Empantoso, 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 empantoso. ¿Pero de qué o de quién? Mira, o sea, fue con Yurka. Fue algo que lo viví tanto, lo viví como que... O sea, estábamos en el mar haciendo snorkeling y de repente empiezan a venir peces y peces y peces y se pone todo el agua negra y de repente yo me trepo una tortuga y ahí viene... Ella se va para atrás y viene un tiburón y se la empieza a comer y yo la quiero salvar y no puede. De repente veo ya todo el mar lleno de sangre, veo sangre, no la veo más a Yurka. Es una cosa espantosa. Siento que este sueño que he tenido es la premonición de algo importante y creo que la vida está demasiado complicada ya a sí misma para seguir peleadas. Necesito solucionar mi enamistad con Yurka. Mira, Yurka no es nada más una amiga, ella es alguien muy importante en tu vida, ustedes se llevan muy bonito. Exacto. Y con eso que pasaron, tú no estás sufriendo porque tú quieres tenerla en tu vida otra vez. Sí, pero no puedo, no puedo. Imagínate, no se puede vivir así. La vida es muy corta, necesito que me ayudes, Lucy. Yo ya no puedo. Necesito, por favor, que hablo con ella. Yo voy a hablar con ella, pero te voy a decir una cosa. Lo que, lo que ella tiene contigo es más fuerte que lo que yo he pasado con ella, pero ella es muy abierta de mente y estoy segura que ella va a platicar contigo y lo pueden arreglar. Realmente me parece bien y me siento confiada de que Lucy pueda interferir con Yurka. Así nosotras podemos hablar y arreglar nuestras diferencias. Yo pensé que estaba embarazada. Llevo meses. Con esa ilusión. Tratando de quedar embarazada. Visitando a un doctor. Haciéndome un tratamiento que me costó dinero. Y ustedes llegan con pinches botellas a chupar a mi casa. Y crees que eso. Armar una fiesta. ¿Crees que eso? ¿Y sabes qué? No solo eso. Hablando de la persona que yo quiero, Yurka. Burlándose de él. Por eso ya tomé conciencia y he tratado de buscarlas para hablar. Si la gente habla mal de tu marido, es porque tú conversas. Por eso estoy aquí para hablar. Tú hablas. Pero yo nunca hablé mierdas de él. Yo no sé de dónde ustedes empezaron a hablar mierdas de él. Pero lo dijiste. Y si lo dijiste, le estás dando pie a la gente para que hablen de tu mierda. No le estás hablando al mundo. Le estoy diciendo a mis amigas. Pues tus amigas te están diciendo que es un pendejo que no te merece. Le estás dando derecho a tus amigas a que opinen, carajo. Una cosa es que opinen. Y otra que juzguen, Burka. Es que te están viendo mal, tirada en el piso por una... Si la gente piensa mal de Robert, es porque Victoria lo ha promocionado mal. Victoria, si no quieren que hable mal de tu marido, no lo promociones tan feo. No lo vale nadie una lágrima tuya. Menos un cabrón. Estás joven. Eres independiente, autosuficiente, una perra talentosa. Este día tienes que aprender que los problemas personales no salen de ti. No los tienes que mezclar, ni embarrar, ni ensuciar, ni jod... Dame tus manos. No fue solo ese día. Entiéndeme. Mírame bien. Tienes que aprender que cuando algo te duela mucho, 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 tú tienes que decidir si te lo tragas o lo cuentas. Y si lo cuentas, mi amor, tienes que entender que las personas te van a dar su punto de vista. Escúchala, toma lo que te sirva. Y lo que no te sirva, como el estómago, lo c... Abrázame a mí. Ya no quiero pelear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!